Mientras que las autoridades trataban de que los habitantes de Santa María Cuapan abrieran el relleno sanitario para permitir el ingreso de los camiones recolectores, un rumor comenzaba a llegar a la Junta Auxiliar de San Diego Chalma. Un tema que tiene que ver con terrenos ejidales que se ubican en esta Junta Auxiliar, un lugar que señalaron podría ser el próximo relleno sanitario. Ante la ausencia del presidente auxiliar Eliseo Ramírez, se cuestionó esta tarde a los regidores sobre el tema, el cual no es desconocido para ellos. Se negaron a hablar pues dicen que no les corresponde, sin embargo, señalaron que rechazan a que esta población sea considerada para el relleno sanitario y dijeron que ningún representante de la Junta Auxiliar permitirá que el municipio lo haga. Representantes sociales dejan en claro que desde este momento, bajo ninguna circunstancia el pueblo de San Diego Chalma permitirá que se coloque un relleno sanitario, siendo un lugar tan cercano de la ciudad. Estamos a un paso de Tehuacán, estamos a donde piensan hacer el relleno sanitario al centro de Tehuacán, está a dos kilómetros. Mucha gente se va por la lana, entonces a mucha gente lo que le interesa es que le caiga una lana y no el bien que pueda hacer o el mal que pueda ocasionar. Para los habitantes es incongruente que se piense en la venta de aproximadamente 25 hectáreas y que además estén a no más de 300 metros de la zona arqueológica, siendo esta para ellos la mayor afectación. Una, pues tenemos la zona arqueológica y ese futuro puede ser de entrada económicamente para el pueblo. No al proyecto, o sea, no al proyecto. Porque traía mucha contaminación hacia el pueblo, ¿no? Y otra mala fama por la zona arqueológica, que seguía a 300 metros de la zona arqueológica. En sí, o sea, si lo visualizamos a un futuro, sería una contaminación total para todo el pueblo. Los rumores llevan a que se trata del comisariado ejidal, los que están tratando de comercializar terrenos que durante mucho tiempo han ofrecido. Sin embargo, lo que no han visto es que esto causará un mayor problema y que además será detonante para un problema social en esta junta auxiliar. Imágenes Shanice Erqueda, para Meganoticias, Iván Fierro. ¡Gracias!